Estamos de vuelta con las informaciones, gracias por acompañarnos. Amigos en Puerto Rico, un comerciante dominicano murió este lunes al explotar un cilindro de gas en su negocio en un hecho registrado en Santurque, en Puerto Rico. Se trata de Alejandro Acevedo Mercedes, de 60 años de edad, quien era nativo de Ato Mayor del Rey en República Dominicana. Vecinos y compañeros lamentaron su muerte y comentaron sobre el manejo del tanque de gas que se movía según la hora del día. Las autoridades de Puerto Rico notificaron a su familia a través del cónsul de República Dominicana en Puerto Rico. Mientras entre malezas y tumbas profanadas, yacen las osamentas en el cementerio municipal de Santa Fe, en San Pedro de Macorís. Los comunitarios cuentan que este campo santo ha sido abandonado por las autoridades y exigen a las autoridades intervenir de inmediato. Pasamos a otro tema y es que en Santiago, familiares y amigos exigen justicia por un hombre que murió luego de ser herido de una estocada en medio de una discusión en un hecho ocurrido en Cienfuegos, Distrito Municipal, Santiago Oeste. El fallecido respondía al nombre de José Raúl Marte, de 31 años, quien murió a manos de su mejor amigo, según sus familiares. Los parientes con carteles en manos exigen que el agresor se entregue y responda por el hecho. Indicaron que la víctima tenía cinco hijos, laboraba como motoconchista en Cienfuegos y era muy querido en la comunidad. Más de 200 corredores de seguros y personalidades de la industria aseguradora participaron en un foro, vientos de preparación, capítulo República Dominicana, un evento organizado por la empresa One Alliance Seguro. El evento tuvo como objetivo fundamental fortalecer la resiliencia del país ante la inminente temporada ciclónica que se avecina a partir del primero de junio del 2024 y desarrollar habilidades para resistir y prepararse frente a las dificultades que suele traer la temporada ciclónica. Esa aseguradora empresa dice que con siete años, República Dominicana y parte de esa organización, congrega a ejecutivos de distintas organizaciones en el sector para crear conciencia, activar un ambiente educativo y preventivo a través de voceros y metodologías reconocidas, facilitando las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar con éxito la temporada de huracanes. Mientras que sumergidos por las deudas y amenazados por ser barridos por las devastadoras impactos del calentamiento global, los pequeños estados insulares señalaron el lunes a los países ricos por su responsabilidad en la crisis climática y exigieron su apoyo. Los pequeños estados insulares en desarrollo están en la primera línea de una batalla contra una confluencia de crisis que no provocaron ni crearon ellos, afirma el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brownie, anfitrión de una conferencia dedicada al futuro de estos estados, que se extiende hasta el jueves. La principal de esta crisis, los desastres climáticos que se multiplican en un mundo que se acerca a un calentamiento de más 1.5 Celsius, el límite más ambicioso del Acuerdo de París del 2015. Israel se enfrenta este lunes a una ola de condenas internacionales por un bombardeo que, según las autoridades de Gaza, mató a 45 personas en un campo de desplazados en Rafa, en el sur del territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Nezahú, lamentó un accidente trágico y anunció que su gobierno estaba investigando lo sucedido. El bombardeo se llevó a cabo en la noche del domingo en el marco de la ofensiva emprendida por Israel contra Hamas hace más de siete meses a raíz del mortífero ataque de comandos islamistas de Hamas en territorio israelí el 17 de octubre. En Europa está en un momento inédito de su historia y ante la amenaza rusa debe presentar en su propia defensa y seguridad, advirtió el lunes el presidente francés Emmanuel Macron en una visita a Alemania. Macron y el canciller alemán Olaf Scholz pidieron en un artículo de opinión conjunto replantear la estrategia económica de Europa para asegurar su futuro. El contingente europeo pudo contar con los últimos años en su aliado estadounidense que es actualmente el principal proveedor de armas en Ucrania invadido por Rusia en febrero del año 2022. Vamos ahora a una breve pausa, a regreso continuamos con los deportes espectáculos. A regreso se retira el veterano y controversial árbitro Ángel Hernández. Aplić Apliar A A CC por Antarctica Films Argentina